¿Está viva? ¡No! No dejaré que me controle de nuevo. Bah, solo era un eco de su poder. No hay nada de qué preocuparse. ¡Ni siquiera su eco deja de parlotear! ¿Ahora ves con qué tengo que lidiar? Bah, soy tan poderosa como la maritista. O cualquiera de esas reliquias mohosas. Un mundo de belleza perfecta. ¡Qué ridículo! Este mundo no conoce más que dolor. No confíes en sus incoherencias. Yo soy el único poder verdadero aquí. Estás mejor sin ella.